Sí, bueno, fue positivo, importante. Estuvimos con ellos y con algunas empresas checas. La idea es trabajar en conjunto, poder complementar capacidades. Nosotros tenemos capacidades de trabajo en fabricaciones militares, en FADEA, en Tandanor. Y ellos tienen empresas que pueden venir a iniciar proyectos en conjunto. ¿Qué es lo que nos interesa? Unir capacidades, poder lograr. Ahora el país está abierto a inversores, tiene las condiciones para hacerlo. El haber sacado el CEPO da oportunidades e incentivos para que vengan. Así que la idea es trabajar en conjunto, poder encarar proyectos en conjunto, básicamente en fabricaciones militares. Tenemos mucha expectativa en eso y vamos a ir avanzando en los protocolos y en los avances de las negociaciones para poder lograr básicamente eso. La reunión se realizó en una atmósfera muy cordial y pienso que fue muy útil porque hablamos sobre la colaboración entre nuestros países en la materia de defensa y seguridad que ya se realizaba en el pasado y pienso que ahora vino el tiempo cuando se puede realizar o reanudar a esta colaboración del pasado y continuar porque la República Checa tiene mucho que ofrecer, que puede ofrecer y Argentina necesita mucho. Y entonces hablamos con el ministro sobre los proyectos conjuntos que podamos realizar en el futuro.